Avanza Franco, viene el cambio de frente, subida por el intermedio de Gracián y mata con el pecho, puede entrar, le tira al arco... ¡Gol! ¡Gol Rodríguez! ¡Gol! 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 ¡Gol de Instituto! Primer minuto de partido, una combinación extraordinaria por el costado izquierdo, entre Lodico y Watson fueron tocándose la pelota, se repartieron el campo, vino el cambio para el ingreso perfecto por intermedio de Rodríguez, mató la pelota, pero solísimo estaba, mató la pelota con el pecho y en el palo derecho de Armani, Instituto 1, River 0. Beltrán aguanta la marca, mete un giro, sostiene la pelota, inventa un pase, toca perder la cruz, puede estar en el empate, tiró al arco... ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de River que empata el partido! La acción notable, primero de Beltrán que se dio para de la Cruz, y fue un giro extraordinario que encontró a de la Cruz, que a la carrera se fue abriendo para definir al palo cruzado de Rojo Palo Diestro. Empata el partido River, mostrando el brillo y la jerarquía que lo caracteriza. Uno a uno la historia, un gol extraordinario, acorde a este primer tiempo. Que ir acorde en cualquier momento, pero frena la pelota de la Cruz, avanza con balón dominado, toca para Fernández, descargó rápido. Se viene en ancho, tiró... ¡Gol! 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 De River, Ignacio Fernández a colocar un remate, que se fue, colando en el palo izquierdo del arquero rojo de la Cruz, corrió libre, enganchó hacia adentro, puso la pelota para Barco, descargó de espalda para Nacho Fernández, que entró de frente en la puerta del área, y definió de manera notable para desahogarse con la boca llena de gol. Insiste y termina ganando por Simón, abrió la pelota, viene para Beltrán, puerto del área, se perfila, tiró... ¡Gol! 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 ¡Gol de River! Beltrán, para mí, se ensució en el camino, Echeverry llegó a desviar la pelota, o alguien más, porque todos lo van a abrazar a Echeverry. Beltrán desde el suelo, después de la buena acción que descolocó a Manuel Rofo, y apareció Echeverry para acompañar la acción. ¡Gol de River! ¡Gol de River 3, Instituto 1, en un momento en donde River no la pasaba nada bien! ¡Gol! ¡Gol! Gracias.